El que diga que se parece al averroncho y se ría, cuando se averroncha el rocaje vivo, lo he hecho del programa. Aviso para navegantes. El 7 de octubre de 2019, el sacerdote exorcista de la diócesis de Milán, don Ambrogio Villa, realizó un exorcismo a una mujer supuestamente poseída. Es lo que acabamos de escuchar. En este pequeño extracto, que corresponde a uno de los últimos exorcismos conocidos y expuestos en este ciclo medial,